astor gas fue una gran ciudad de la españa romana según plinio la ciudad magnífica su pasado romano es innegable y grandioso pero no vemos el teatro ni el anfiteatro ni el foro es cierto que fue destrozada por teodórico al mansor y hasta hubo dos asedios en la guerra de la independencia pero no quedó ni una estatua es un misterio eso pero primero vamos a conocer su catedral astor gana yo como campamento militar y luego fue una importante plaza romana que controlaba la vía de la plata y tendría un importante desarrollo a partir del siglo 11 gracias gracias al impulso del camino de santiago la primera catedral fue del año 1069 pero sólo se conservan restos menores la actual catedral este estilo gótico alemán único en españa y ahí tenemos numerosas representaciones de rostros de papas obispos monjes pero lo que más se repite es la heráldica del cordero del apocalipsis que hace alusión al escudo del cabildo catedral de astor ga también hay un reloj de sol y luna del año 1800 que marca las 24 horas del día según la esfera y las fases de la luna como edificio es una maravilla del gótico tardío la verdad hermoso junto con bueno ya hablamos del el episcopado hecho por gaudí y también esas maravillosas murallas qué son tan lindas que en muchas ciudades de españa ahora bien hay restos de la urbe romana y de hecho se pueden visitar están los restos también de una parte del foro y de la ergástula además de los domus y de las cloacas incluso bueno toda esta parte que se puede visitar tiene una parte subterránea y otras están al aire libre está el foso campamental de la legio décimo gémina desde donde se levantan las murallas la alto imperial y una de las torres circulares de los inicios de la urbe y después la muralla tardía de finales del siglo 3 o inicios del 4 pero qué pasa con las estatuas quizás nos retiraron por cuestiones religiosas o para salvarlas de los saqueos o fueron empleadas en posteriores construcciones esto es muy común en toda europa hubo un caso en el que se molieron estatuas romanas para hacer argamasa por ejemplo la cuestión es que no hay ni una la que está en el museo es una figura femenina que está en bastante mal estado sin cabeza y que además fue encontrada en un yacimiento exterior cerca del río tuerto posiblemente en una necrópolis o sea que no pertenecía propiamente a la ciudad y a ver seguramente había porque además se encontraron mansiones lujosas de altos funcionarios romanos donde incluso se encontraron vasijas con vino proveniente de rodas así que imagínense si no va a haber estatuas el tema es quién sabe qué fue de ellas qué hicieron con esas estatuas porque una posibilidad es que todavía estén enterradas pero es muy raro que se hayan podido sacar a la luz casas y que no haya habido estatuas dentro que no se hayan encontrado restos siquiera aunque sea una cabeza por acá un pedazo de tronco por allá eso es muy raro aunque sean partes haber encontrado algo solamente está que está en el museo y que presumiblemente es de una necrópolis entonces que hayan desaparecido enteras eso es lo raro absolutamente todo o sea no quedó nada no con ni un dedo entonces se barajan esas hipótesis no se me ocurre otras la verdad porque es para qué llevarse o sea que haya habido ladrones de estatuas pero siempre queda algo queda un pedazo algo porque además muchas las rompen para sacarlas de las columnas por ejemplo o en el traslado algún rastro tiene que haber quedado entonces bueno saludarlas de los saqueos pero es raro que se lleven estatuas por el tema de los saqueos es tarde ya cuando viene un saqueo uno no va a estar cuidando las estatuas aparte de los tamaños que tenían las estatuas romanas así que no sé que sea por cuestiones religiosas en no existe ninguna documentación al respecto y sería el único lugar en donde esto hubiera sucedido algo de el episcopado de la zona únicamente pero también es raro porque normalmente se las reciclaba se las cubría pero siempre algún rastro se encuentra así que quizás haya pasado esto de que las hayan utilizado dentro de mamposterías o sea dentro de algún edificio que todavía esté en pie que las puedan usar como columna interna quizás y por eso no no hay rastros y la casa está en pie hasta que no se cae o la rompan no las encontrarán o bueno ya el caso extremo como en este en esa ciudad italiana en donde directamente las hicieron polvo para utilizarla para hacer argamasa entonces estaríamos de nuevo ante un caso como este ya que sucedió podría darse el caso nuevamente pero es que es lo más llamativo de esta cuestión porque tenemos urbes y rastros y romanos y ruinas romanas en toda europa en españa hay muchísimas pero siempre hay algo en que no esté la totalidad de la ciudad porque es lógico después de tantos siglos y tantos asentamientos que vinieron posteriormente de otros pueblos más todas las guerras pero siempre se encuentra aunque sea no sé una parte de decorativa aunque sea rastros de muros como de hecho se ha encontrado de del foro sí y bueno de algunas casas aunque aunque tampoco tengamos el rastro del teatro y el anfiteatro que eran infaltables en las ciudades romanas pero ahí podemos pensar que bueno fueron absolutamente demolidos utilizados sus sus componentes que eso es normal natural que siempre lo han hecho para luego hacer las casas en épocas posteriores y que bueno en las diferentes tropelías y en las diferentes incursiones y dominaciones hayan querido arrasar con eso tuvo un periodo musulmán pero incluso en otras ciudades españolas que estuvieron bajo dominio musulmán se encuentran los restos romanos anteriores o sea que estaríamos ante un caso excepcional de algún gobernante o de alguien dentro del poder que realmente tomó esta esta parte romana como algo que tenía que desaparecer y quizás tenga que ver con algo religioso pero quizás tenga que ver con el tema musulmán no sabría decirlo no se le puede echar la culpa a nadie ni éste ni hacer ninguna clase de teoría porque además esto no consta en ninguna parte es decir bueno si hay documentos en donde se ordena la eliminación de dichas estatus por cuestiones morales o religiosas o lo que sea eso generalmente queda escrito porque se da una orden que luego se ejecuta así que bueno tenemos este misterio es un misterio el de las estatuas en astorga las estatuas romanas en astorga de las que no quedó ninguna evidencia y llama mucho más la atención lo de las estatuas que lo del teatro o el anfiteatro donde se ha pasado en otras ciudades que tampoco se encuentra porque luego edificaron sobre estas ruinas entonces ya habría que andar demoliendo edificios que también ya son antiguos y ya son históricos entonces eso no llamaría tanto la atención pero si en el caso de las estatuas de no encontrar ningún rastro pero nada en absoluto eso es algo rarísimo y bueno ahí está el gran misterio de astorga y sus estatuas romanas desaparecidas podríamos decir